Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Jackie y les doy la bienvenida al canal y a una nueva receta. Si tú eres como yo, que muchas veces tienes antojitos de comer algo dulce por las tardes, hoy te voy a enseñar una alternativa muy saludable. Se trata de este delicioso postre, con pocos ingredientes, súper fácil de hacer, además queda delicioso. Te invito a que veamos los ingredientes. Bueno, esto es muy fácil, vamos a necesitar yogur griego de sabor natural, pécula de maíz o maicena, como la conocemos comúnmente, endulzante de tu preferencia, yo tengo leche condensada, pero también puedes utilizar azúcar, stevia, necesitamos tres huevos de tamaño mediano y esencia de vainilla. Recuerda que las cantidades detalladas te las dejo en la descripción del video. También vamos a necesitar un bol y un elemento para mezclar. Y para preparar nuestro delicioso postre vamos a necesitar una bandejita para llevar al horno, puede ser similar a esta, puede ser un molde para torta, con papel encerado. Si no tenemos papel encerado podemos usar un poco de aceite y distribuirlo muy bien por todas las paredes del molde. Ahora sí vamos a comenzar. Ok, esto es muy fácil, vamos a agregar dos tazas de yogur griego. A mí me gusta este porque tiene una consistencia muy cremosa y esto nos va a ayudar a tener un mejor resultado. Entonces vamos a medir dos tazas, una y dos. Del mismo modo vamos a agregar los tres huevos y la media taza de fécula de maíz. El endulzante de nuestra preferencia, yo le voy a agregar leche condensada y unas gotitas de esencia de vainilla. Revolvemos muy bien todos los ingredientes, buscando que se integren por completo hasta que tengamos una mezcla muy homogénea. Muy bien, en este momento podemos probar para ver cómo está de dulce. Si necesita un poquito más de endulzante, es momento de agregarlo. Yo le había puesto dos cucharadas de leche condensada y le voy a agregar una tercera para que me quede un poquito más dulce. Pero esto es cuestión de preferencias, lo mejor es que ustedes prueben. Y siempre es mejor ir de menos a más, porque si nos queda un poco simple, pues es muy fácil. Lo podemos acompañar con una mermelada, le podemos poner azúcar, glas al final. En cambio, si nos queda muy dulce, pues ya no tenemos cómo arreglarlo. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo llevamos a nuestro molde, que tiene papel encerado para que no se nos pegue. Recuerden que si no tenemos papel encerado, podemos utilizar, en este caso también, un poco de aceite. Muy bien. Y ahora lo que hacemos será llevarlo al horno a 180 grados durante 50 minutos o hasta que la corteza esté dorada. Bueno, y después de 50 minutos, por aquí estuvo ya listo nuestro delicioso postre. ¿Qué tal ese color? Vamos a dejar que se enfríe durante 30 minutos para poderlo porcionar y mostrarles cómo queda el resultado. Ahora sí, ya por aquí se encuentra nuestro postre completamente frío. Se desinfló un poquito al dejarlo enfriar. Pero bueno, no importa. Vamos a sacarlo del molde. Por eso es muy práctico usar este papel, que nos ayuda muchísimo. Simplemente retiramos el papel, con cuidado. Y ahora sí, con la ayuda del cuchillo, vamos a empezar a porcionar. Esto ya iría al gusto. Podemos hervir. Miren esta consistencia, por Dios. En este caso le podemos agregar, podría ser un poco de mermelada. Aquí ya va en gustos y en la creatividad de cada uno. Le voy a poner un poquito de mermelada de mora. Esta es baja en azúcar, para que nos quede más natural. Y le podemos poner algunas fresitas, también para darle un toquecito especial. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Miren qué hermosura de presentación. Se ve súper lindo, súper elegante. Está perfecto para acompañar cualquier plato. Cuéntenme en los comentarios qué puntaje me dan de 1 a 10 en este delicioso postre. Ahora sí, momento de probar. Mmm, esto está delicioso. ¿Y qué tal esta presentación? ¿Qué tal te pareció la receta? Me encantaría que me dejes en los comentarios si tienes preguntas o sugerencias. Además, ¿qué otras recetas quisieras ver en el canal? Por aquí te voy a estar dejando dos videos que sé que te van a encantar. Recuerda seguirme en redes sociales. Estoy como Jackie Villamil o Jackie Recetas. Nos vemos en la próxima. Chao.